Las calabazas pertenecen al género de las curcubitáceas y las semillas de la variedad curcubita, pepo, bares, tiriaca es eficaz para reducir la necesidad de ir al baño y desinflamar la próstata y la vejiga irritada. La pulpa de esta calabaza es sosa, mas sus semillas verdes de cascarilla blanca tienen propiedades medicinales probadas sobre la vejiga y la próstata. Las semillas pepitas o pipas de calabaza tienen múltiples beneficios para la salud. Son una de las semillas más nutritivas que existen ya que aportan a nuestro organismo nutrientes fundamentales para su adecuado funcionamiento. Las semillas de calabaza contienen potasio, manganeso, hierro, cantidades importantes de magnesio y zinc, además de vitaminas como la vitamina A, C, vitamina K, vitamina E y vitamina B3, B1, B2, B5 y B6. También son ricas en ácido fólico, ácidos grasos omega-6 y ácidos grasos omega-3. Las pipas de calabaza son un alimento muy beneficioso para el sistema urinario en general y para la próstata en particular. Más adelante veremos cómo se deben consumir las semillas de calabaza para la próstata. La hiperplasia benigna de próstata es muy común, afecta a la mitad de los hombres entre los 51 y los 60 años de edad y al 90% de los mayores de 79 años. Beneficios de la semilla de calabaza para la próstata. En primer lugar son útiles para ayudar a prevenir la formación de los cálculos renales. También contribuyen en el tratamiento de enfermedades como la nefritis o cualquier tipo de inflamación, gracias a su acción antiinflamatoria. Esto se debe a la curcubitina, un aminoácido que gracias al efecto antiinflamatorio ayuda al correcto funcionamiento de la próstata y la vejiga al disminuir la inflamación. Las pepitas de calabaza son muy beneficiosas para prevenir y tratar la hipertrofia prostática benigna, que es la inflamación de la próstata, aliviando además la necesidad de acudir a misionar con frecuencia y ayudando a vaciar correctamente la vejiga. Además, gracias a las vitaminas y minerales que contienen, disminuyen las probabilidades de sufrir alteraciones en la próstata. Las semillas de calabaza reducen los efectos de la dihidrotestosterona, que es un poderoso metabolito de la testosterona que se acumula en la próstata y hace que crezca. Las pipas de calabaza son ricas en zinc, un mineral muy importante en la salud de la próstata. Cuando hay tejido prostático maligno o cuando existe hiperplasia prostática benigna, los niveles de zinc son bajos. ¿Cómo se deben consumir las semillas de calabaza? Para conseguir efectos terapéuticos se deben consumir de 10 a 15 gramos diarios de las semillas antes de irse a dormir. Esta dosis puede disminuir la necesidad de orinar por la noche en caso de hiperplasia benigna de próstata. No produce efectos secundarios destacables y puede tomarse durante periodos prolongados. Existen diversas formas de tomar las semillas de calabaza para desinflamar la próstata e incorporarlas a nuestra alimentación de manera frecuente. Puedes comer pipas de calabaza crudas para tratar la prostatitis, pero otra de las maneras más comunes es tomar las semillas de calabaza tostadas, como cualquier fruto seco. Estas las puedes encontrar fácilmente en el mercado. Hay que tener cuidado que al consumir las semillas con todo y la cáscara puede caerle pesado a ciertas personas por contener más elementos fibrosos. Se recomienda tener cuidado al añadirle mucha sal a las pepitas ya que aumenta la cantidad de sodio y no permite disfrutar del sabor natural de la pepita. Si no quieres o no te gustan las pipas de calabaza solas, también puedes incluirlas en tus recetas, de forma que no notes su sabor, pero sí beneficiarte de sus propiedades. También se comercializa en el mercado el extracto de pipas de calabaza, que tiene un efecto preventivo en el agrandamiento de la próstata y reduce el nivel del colesterol. Es muy eficiente para tratar los problemas de incontinencia en las mujeres y también niños que sufren enúresis. Al ser rico en antioxidantes, aumentan las defensas y combate los radicales libres. Para la enúresis infantil se toman 3 cucharadas soperas de las semillas trituradas a lo largo del día, añadiendolas a yogures, bulis, ensaladas o postres. Recomendaciones No olvides dejarnos un comentario, siempre lo leemos todos y en agradecimiento te daremos un corazón rojo y un like. La mayoría de las personas podemos comer semillas de calabaza con moderación sin experimentar efectos secundarios negativos, pero por su alto contenido en fibra, si se consume en grandes cantidades podría provocar la aparición de hinchazón, estreñimiento y gases o flatulencias. Otra cosa que debemos tener en cuenta es que posee muchas calorías y grasas, por lo que si no se consume con cuidado puede provocar un aumento de peso. Aunque mejoren su estado, hay que recordar que las personas con hiperplasia deben acudir a los controles médicos periódicos. Si te gustó el video no olvides compartirlo con tus familiares y amigos. Gracias por ver este video. Espero que sea alguna utilidad para ustedes. Nos vemos en otra oportunidad. Chau. 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 Chau.